Volvió a caer Chance Millonario y dos ganadores. En Cundinamarca se llevaron más de mil millones. Ya entregamos más de 12 mil millones de pesos en 2022. Juégalo en Supergiros o Surred. ...competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Cuando recuerdes entre... Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de Chance del país. El número 8 en la primera balota. Número 5, segunda balota. Número 1, tercera balota. Número 7, cuarta balota. Repito los números. 8, 5, 1, 7. 85, 17 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.